Acá con el amigo Roy, preparándose para subir al escenario acá en el pueblo de Limaxiña. Hola Roy, lo puedes decir para Retro Cumbia de los 90. La Retro Cumbia que está de moda. Falta poquito, ya subimos al escenario y compartiendo con un chiquillo de código. La Retro Cumbia de los 90. 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 Gracias por ver el video